El chocolate chocolate que se lo vamos a dedicar a la gente que hoy está un poquito de mal humor, porque hace un poquito de frío, porque llueve, y tal, ¿verdad? El chocolate está de lujo. Y déjame dedicarse también, hoy es una jornada muy especial, a todas las personas que han luchado y que luchan contra el cáncer, porque vamos a endulzarles un poquito la vida, ¿verdad, Lola? Esto no le viene mal a nadie. Bueno, mira, el chocolate. ¿Cómo es el chocolate? ¿Qué estamos haciendo hoy en la mañana? Y hace con un chocolate al 78%, se le echa el azúcar. Un chocolate con mucha pulenta. Un chocolate negro negro, se echa el azúcar, se va mezclando poco a poco. Al baño marial bien caliente. Estamos en el Carpio, en un negocio que fundó un matrimonio que vas a conocer dentro de muy poquito. Llevan ellos aquí con esto más de 40 años, luchando. Mira, me están corrigiendo los dos, por favor. Quiero que los veas un momento. Tira para acá, porque ellos están así de quiesa. Mira, lo que por mal es el defensor del negocio. ¿Qué es el Jahren Díez? 34. Quieres que le he preguntado, pero voy para allá. A ver, 34 años de negocio. Dan trabajo a más de 20 personas. Esto es un gran honor, si, pues sí. Pues me estamos muy contentos por detener tantas personas que, por lo menos en estos tiempos, tan malos, Van a tener sus puestos de trabajo. Exacto. Nos cuesta trabajito. Hay meses que nos cuesta trabajito, pero vamos, se los vamos consiguiendo y ahí vamos a ir a hacer. Mire, le dejamos un poquito a tu marido a Maribel. Maribel, 80 años con una planta que tiene usted, que da envidia. Más de cuatro hombres quisieran tenerla. ¿Y eso por qué? ¿Por el chocolate o por qué? Por el chocolate y con todas las cosas que hay alrededor del chocolate. ¿Se pelea usted con menú o no se pelea con menú? Discutimos, pero no tiene importancia. No tiene importancia. ¿Se pide a uno ni cuenta de uno? No, 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 no. ¿Un consejo para sacar este negocio de la noche? ¿Y cómo lo han hecho? Con cuidadito que no me quede. Mucha constancia. Mucha constancia y ver siempre la cosa por el lado. Con cuidado y la mente. Bueno, con esto el postre. Vamos a intentar. Como el avión, no camamos. Si no fuera así. Si esto ha salido bien, no hemos hecho lo que tenemos. Tiene que salir. A ver, a ver, está hablando Lola. Lola, cuéntalo, por favor. Si esto ha salido bien, tiene que salir. ¿Cuánto tiempo lleva esta elaboración? Pues 15 minutos. 15 minutos. Perfecto. Bueno, yo me voy a venir por aquí. A ver, a ver, a ver. Ay, no se intenta. Que es un poco de chocolate. Ay, muchísimas gracias. Mira, voy a meter aquí directamente la cuchara. Ya va, ya, ya. ¿Qué es eso? Ya va, ya. Lo que me ha quedado, pues, líquido por dentro. También te digo una cosa, que me voy a quemar. Un poquito, un poquito, pero pues sopla, madre, sopla. Soplo, madre, soplo. Ya está. Ya está. No hay que hacer las penas con el chocolate. Y mira lo que hay aquí. Te mandaremos uno para allá. Sí, por favor. Sí, sí, por favor. Aquí nos gusta toda la tarde, a ver, no, tres o cuatro cosas de eso. Pues para allá, papá, disfruta. Lola, un beso muy fuerte, ¿eh? Nos sentimos muy buenos a los que hacen ustedes ahí. Que mantengan el empleo, la tradición. Eso es. Y de que nos alegren en panalar con estas exquisites. Un besazo muy fuerte. Tenga cuidado con la que está ahí, ¿eh? Te gusta el cuidado porque se ha acabado la cabeza. Todo lo veo. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, desde...